En esta oportunidad le rendimos un buen homenaje a Chespirito por todos esos grandes momentos que nos hizo llenar el corazón. Tuvimos un homenaje a Chespirito con un tema muy especial en el que también incluimos a un coro de 25 niños desde los 6 años. Entonces toda la vecindad del Chavo se dio cita. El Chavo del Ocho, La Chilindrina, Kiko, Doña Florinda, Don Ramón y entre otros personajes de la popular serie ofrecieron un espectáculo musical en el Paraninfo Universitario. Eso estuvo re padre, estuvo re padre y re lindo con el público. Si usted quiere verlo nuevamente, este lindo espectáculo, por favor venga mañana a la misma hora y en el mismo canal. No contaban con nuestra astucia. Los invito a este treinta aquí en el Paraninfo a las ocho de la noche a ver la vecindad del Chavo. Cantaron, se disfrazaron de los personajes, los pequeños de la casa que no pudieron faltar a este gran homenaje. ¿A ti cuál personaje más te gustó? El Chavo del Ocho. ¿Y de qué estás vestida ahora? A la Chilindrina. ¿Qué Chavo del Ocho? Kiko. Kiko. ¿Te gustó la vecindad del Chavo? Sí. ¡Qué hija, Chespirito! Enhorabuena.